En principio, bienvenido Mauricio, gracias por atendernos. Son días, tal vez, con sensaciones encontradas y con algo de amargura por lo que pasó, me imagino, en tu caso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, sí, la verdad que no son los mejores días, sin duda. Después de haber hecho una gran carrera, de haber tenido un gran fin de semana, bueno, como todos saben, ya nos hemos excluido de la carrera final por una diferencia de un dígito en la compresión. Así que, bueno, ya que no es nada feliz para mí, ni para mi sponsor, ni para mi familia, pero, bueno, son cosas que pasan, supongo, o por lo menos quiero suponer que es un simple error, un mínimo error, en busca de estar siempre al límite. No, hay que dar vuelta a la página y seguir trabajando para estar competitivo en la próxima carrera. Yo calculo que a esta altura ya, bueno, habrás hablado mil veces con Adamo, con el Gurí, con la posibilidad de intentar entender qué fue lo que sucedió, qué es lo que se puede decir a hoy día martes, Mauricio. No, la verdad es que no he hablado muchas veces, de hecho estamos esperando al juez, vamos a tener una reunión de equipo, un poco para charlar sobre lo que pasó, para buscarle una explicación. Pero bueno, como dije ya en varios medios de comunicación, y de hecho lo dijo la técnica de la CTC también cuando se lo entrevistó el mismo domingo, esto fue simplemente un error, evidentemente, buscando estar al límite de la compresión. No se quiso en ningún momento sacar ventaja de esto, porque de hecho la CTC mismo dijo que, bueno, que esto no significaba en nada en la performance del auto, o sea que no es que estamos peleando de adelante por esta razón, al contrario, no beneficiaba nada, pero bueno, sí obviamente era un exceso en el reglamento escrito técnico de la CTC y obviamente hay que sancionarlo, porque por más que no signifique nada dentro de la performance hay un reglamento de cumplir y si empezamos con esos grises, empezaríamos a ver cosas que, o a dejar pasar cosas que no se deberían. Así que, bueno, como dije también en varios medios de comunicación, la exclusión está bien tomada, la edición está bien tomada, la medición se hizo de manera correcta, yo estaba en el momento en la que se hizo la medición. Así que, bueno, hay que aceptar las consecuencias del error. Lo entiendo así, como un error, ya que no hubo ninguna mala intención. Y bueno, como también he aclarado en varios medios de comunicación, cuando uno, o por lo menos lo que yo tengo de experiencia a lo largo de mi carrera deportiva, cuando alguien hacía algo mal sobre el motor, siempre buscaba una ventaja sobre eso. Y en este caso, la ventaja no existía, era simplemente un dígito de compresión que no hace absolutamente nada, ni siquiera un caballo en un motor. Pero bueno, como te digo, el error existió y la edición está bien tomada. Mauricio, ¿qué tanta es la amargura para un piloto cuando pasa por esta situación, donde uno sabe que la gente que quizás no entienda, lo acusa directamente al piloto de hacer trampa, por así decirlo? Lo entiendo, lo entiendo. La verdad que duele, porque primero yo no tengo nada que ver con el armado del motor, pero bueno, entiendo que siempre se acusa al piloto. Siempre cuando pasa algo en pista es el piloto, cuando el piloto pierde es el piloto, cuando gana es el piloto, y cuando pasan este tipo de cosas también es el piloto. La realidad es que yo en esto no tengo nada que ver, pero soy parte de la estructura y no quiero desligarme de la irresponsabilidad. El auto, digamos, es el que yo manejo, y como te digo, si bien no tengo nada que ver en el armado del motor y no tengo ni idea de cómo se arma un motor y ni idea del reglamento técnico que tiene un motor de turismo de carretera, no voy a dejar al equipo o al motorista en banda como si no fuera de mi equipo, como si lo desconociese. Lamentablemente cometí un error, y el error lo estamos pagando, y caro, pero bueno, es un error. Yo también he cometido errores arriba de la pista y el equipo ha sabido en su momento entenderlo, así que bueno, a ver qué luchar para dar vuelta a esto, que no es fácil, es algo grave para mí y para el equipo, pero ya pasó y hay que tratar de luchar para salir lo mejor posible. Por último, hay un punto que destacó en el día de ayer Luciano Ventricelli, que me pareció bien que lo haga, y que tiene que ver con la carrera que ganaste en Rafaela, que también tuvo su verificación, su control cruzado con otros preparadores, y que todo dio perfecto y sin ningún tipo de problema. Digo porque muchas veces, viste cómo es esto del automovilismo, se pone en tela de juicio cuando pasa algo así, un montón de resultados en el año, y está bueno aclarar lo que pasó en Rafaela como para que se despejen las dudas y aclarar que esto fue una situación de Paraná. Sí, digamos, es importante la aclaración que hizo Lucho en ese sentido, y aparte si uno ve y tiene en cuenta el podio del domingo, en mi caso soy el piloto que más podios hizo en el año, es el auto que más veces fue a la técnica, y en realizaciones cruzadas, y nunca hubo nada que acotar con respecto al auto, el auto siempre pasó la técnica de manera perfecta, y yendo a esta última carrera puntual, o sea, lo que tengo para decir es, es lo mismo que dijo el técnico de la CTC, que no tiene por qué andar inventando o mintiendo nada, la realidad es que lo que resultó de la medición era un dígito en la compresión, vuelvo a decir, yo no puedo opinar desde la parte técnica porque sé muy poco de motores, pero sí estuve preguntando para asesorarme de lo que había pasado, porque obviamente a mí era el que más me inquietaba, y la realidad es que todos me dijeron lo mismo, Mauri, quedate tranquilo, que la posición o la performance del fin de semana no tiene absolutamente nada que ver con un dígito en la compresión, no es que estuviste tercero o llegaste al podio por esto, lo pregunté con motoristas incluso de rivales, y me dijeron lo mismo, pero bueno, lamentablemente excede lo que dice el reglamento técnico, y hay que sancionarlo como corresponde. Mauricio, lo que sí está claro es que van a seguir vinculados, bueno, el equipo que vos conformás con Ventricelli, con el Guri Martínez, porque en un momento se sabía de esta reunión y se encendieron un poco las alarmas. No, sí, bueno, en las redes sociales se hablan, como todos saben, cosas que no tienen nada que ver con la realidad, como que se desarma el equipo y cosas de esas, y no, no, nosotros obviamente tenemos que tener una reunión con el equipo, porque tenemos que seguir investigando las causas de lo que pasó, y yo me quiero quedar tranquilo de que esto no va a volver a pasar, porque uno quiere pelear un campeonato, y estamos en la pelea del campeonato, y no quiero que esto me vuelva a pasar bajo ningún punto de vista. Entonces, ya que tenemos que tener una reunión con el equipo, pero eso no quiere decir que vayamos a dejar absolutamente nada de lo que hoy está dentro de la estructura. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes. Te saco un poquito del turismo carretera para llevarte a una efemérides, que no es de la más feliz, obviamente, hoy se cumple en 19 años, de la muerte de Gonchi Rodríguez. Sabemos lo que significa para el deporte uruguayo y para el automovilismo uruguayo, y obviamente todo aquel que sea gustoso del automovilismo en general. ¿Qué fue para vos, Gonchi Rodríguez, o si te viste reflejado en algo en él, sigue en una campaña realmente que fue sorprendente, lo que ha hecho en Europa y después en Estados Unidos? Sí, sin duda, sin duda. Lo del Gonchi ha sido, creo que para todos los deportistas del ambiente del motor en Uruguay, el Gonchi siempre fue la referencia de lo que todos queríamos ser, y sobre todo, lo más importante sobre la historia del Gonchi es que, como todo deportista uruguayo, le cuesta el doble todo. Esa es la triste realidad de los deportistas en Uruguay. Lamentablemente, por un tema de presupuestos, en Uruguay no se puede apoyar de manera firme a los deportistas en el exterior, y bueno, el Gonchi fue el fiel reflejo de lucharla siempre, de ir para adelante, de la garra esa que siempre se le reconoce al uruguayo, la verdad que siempre puso lo mejor de él, y aparte un talento enorme, pero creo que lo más recalcable más allá del talento es la garra que le ponía siempre para poder conseguir los resultados y para llegar a correr en la Fórmula 3000 y indicar que obviamente muy pocos lo pueden conseguir. Sí, 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 y con los resultados que ha obtenido. Sí, sí, claro. Bueno, Mauricio, muchas gracias, y bueno, ya más cerca del fin de semana hablaremos de Top Race, porque no hay que olvidarse que vas a estar en el Top Race este fin de semana. Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo a todos los docentes, nuevamente quiero pedir disculpas a todos mis auspiciantes, a la familia, a toda la gente que nos sigue, a la parcialidad de Ford, a todos los hinchas del TC y obviamente a todos mis colegas, que bueno, es algo que no hubiera querido que pase, pero bueno, pasó y hay que mirar al frente y tratar de sacar de ahora en más los mejores resultados posibles.